¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ándeles, niños, que se me hace tarde! A ver, vénganse. Veinte pesos para que agarran el camión y se vayan a casa de su abuelita. ¿Otra vez? ¡Ay, ya, Nelly! ¡Que se me hace tarde! Tú ya sabes que tu abuelita vive bien cerca, van a llegar muy rápido. ¡Ay! Y le lavas el uniforme a tu hermano, mira nada más qué cochino lo trae. ¡Ándale, mija! ¡Sí, güey! ¡Apúrense, ándale! Tome, amor. Ya soy toda tía, papacita. Otra vez no se acordó de mi cumpleaños. Si nos alcanza, te compro unas galletas, ¿sí? ¡Vente! ¡Nelly! ¡Elean! ¿Qué hacen solos en la calle, mi reina, y cruzando la calle? ¿Y tu mamá dónde está? Abuelita, mi mamá me dijo que nos viniéramos contigo para ver si nos podías cuidar. Porque hoy también va a salir con otro hombre. ¿Qué? ¿Otra vez? No, no puede ser. Y no se acordó de mi cumpleaños. ¡Ay, no, mi amor! Mira, lo que pasa es que tu mami trae muchas cosas en la cabeza. ¡Pero si se acordó, estoy segura! ¡Claro que no! Cada año pasa lo mismo. Y también me deja cuidando a Elian. Ella también tiene que entender que yo soy una niña. Sí, mi amor, te prometo que... que yo voy a hablar con tu mami en cuanto la vea, ¿sí? Pero... ¡Vamos a la casa! Y te voy a preparar la comida que más te gusta por ser tu cumpleaños, ¿sí? Muchas gracias. Pobre de mis nietos, que tienen que sufrir la ausencia y la falta de amor de Josuani. Dios mío. No permitas que terminen odiando a su propia madre. Vamos. Y en el camino les voy a comprar un chocolate, ¿sí? Vamos, mi amor. ¡Shh! ¿Y tu abuelita? Voy a la tienda. ¡Ay, no me veas así! No se me olvidó tu cumpleaños. Ten. Pues solo que andaba ocupada. Gracias. Toma, Elian. Elian, Elian, ¿estás bien? ¡Mamá, mamá, ayúdame! ¡Elian! ¿Qué, qué pasó? A ver. ¡Ay! Nelly, ¿por qué no cuidas bien a tu hermanito? ¿Yo? ¿Pero por qué me regañas a mí? Porque tú eres la hermana mayor. Tú deberías hacerte responsable de tu hermanito. Le pudo haber pasado algo. Pero tú eres la mamá. Nos deberías de cuidar a los dos. Yo ya no quiero regresar a casa contigo. Mi abuelita es mejor mamá que tú. Mira. Me estás levantando la voz, niña. Porque si no... ¿Qué está pasando aquí? Dile a mi mamá que te diga. Vamos. Hola, suegra. Mucho gusto. Ya trajo las cosas para que nos haga de comer. Porque a mí me gusta lo más bueno, ¿eh? Má, él es Gustavo. Y este sí es el bueno. Así que trátalo bien. Y te vamos a dejar a los niños un día más. ¿Qué? Josani. Tus hijos te necesitan. ¿Cuándo vas a entender? ¿Y cuándo vas a ser una buena madre? Yo no quería ser madre y bien lo sabes. Además, esos niños ya están grandecitos. Como para no necesitarme. Yo tengo derecho a vivir mi vida como quiera. Sí, claro, claro. Mientras tus hijos anden solos en la calle, ¿verdad? Y que le tengas que pedir a Nelly que se haga cargo de su hermano. Por favor, hija. Abre los ojos. ¡Ya! Ya no me estés dando tus sermones. Ya estoy harta de ti. De ustedes. Yo mejor me largo. No lo sé. Sale, mi reina. Adiós, hogar. Mi amor. Mi mamá no nos quiere. Me regaña por todo, por no cuidar bien a mi hermanito. Yo ya no puedo. Déjame quedarme aquí contigo. Por favor. Voy a ser buena. Mi niña. Tú sabes que esta es tu casa. Pero si apenas me alcanza para mí, con mi pensión. Yo creo que yo no puedo darte lo que tú necesitas. Por favor, abuelita. Yo ya no quiero estar con ella. No quiero. Por favor. Tranquilita, tranquilita, mi amor. Todo va a estar bien, ¿sí? Ya tranquila, mi niña. Yo veré cómo le hago, ¿sí? Pero lo que quiero es que estés bien. Yo te ayudaré con lo que sea. Yo solo quiero a alguien que me cuide y que me quiera. Ay, mi Nelly. Eres... Eres una niña muy buena. Que no se te olvide nunca. Bueno, ahora voy a ir a la cocina a hacerte un té y... Ahorita regreso y te ayudo a terminar la tarea, ¿sí? Sí. Abuelita. Abuelita, ¿estás bien? Abuelita, ¿qué pasó? Abuelita, abuelita, por favor, responde. ¿Dónde? Abuelita, te traje un té. Ay, mi niña tan hermosa. Muchas gracias. Pero, ¿sabes? Yo soy la que debo de cuidar de ustedes, no ustedes de mí. No se preocupes, lo hago con mucho gusto. Yo solo quiero que estés bien. Y perdón por hacerte sentir mal. Oye, claro que no, tú no tienes la culpa de nada. Simplemente me sentí mal. Pero ya escuchaste al doctor. Todo va a estar bien. Ma. Mi amor, tranquila, estoy bien. Ma, Gustavo me dejó por una más joven y ya no sé qué hacer. ¿Podrías dejar de pensar en ti solo un día? Hija, que me hablas así, soy tu madre. Ah, ahora sí eres mi mamá, ¿verdad? Dime dónde has estado cuando he estado enferma. O cuando necesito un abrazo. No puedes ver ni siquiera lo que tienes enfrente. Mi abuelita no está bien. Ma, discúlpame. No es a mí a quien tienes que pedirle disculpas, hija. Hija, por favor. No. Mi abuelita ha sido la única persona que nos ha apoyado en nuestros momentos más difíciles. A mi hermanito y a mí. Cuando tú no nos dabas ni un peso. Nelly, yo los quiero. Es solo que quiero hacer las cosas que dejé de hacer por cuidarlos. ¿Cuidarnos? ¿De dónde sacas eso? ¿Cuándo estuviste cuando Elian estuvo llorando toda la noche mientras que yo le preparaba su biberón? ¿O cuando tuve que pedirle perdón al casero por el pago para que nos dejara tener un techo? Ah, no. No estuviste, ¿verdad? Hija, has hecho muchas cosas que han lastimado a tus hijos. Si ellos se quieren quedar, no permitiré que te los lleves. Pero... Pero soy su mamá. No te odio porque mi abuelita me dijo que no lo hiciera. Pero si no fueras tan irresponsable, si nos hubieras dado solo un poco de amor, no estuviéramos así. Hija, escúchame. No. Yo solo voy a escuchar a mi abuelita. A ella le debo todo. Mi amor, no sabía el daño que les estaba haciendo con mi indiferencia. Por favor, perdóname. Yo creí que lo estaba haciendo bien y no fue así. Ay, hija. Me da tanto gusto que por fin te estés dando cuenta. Te deje toda la responsabilidad. Dani, por favor, dame una oportunidad. No me toques. No te quiero volver a ver en mi vida. Hija. No permitas que tus hijos sean como el ejemplo que tú les has dado como madre. Aún estás a tiempo de recapacitar y cambiar las cosas. Y a Nelly, dale tiempo de que ablande su corazón. Estoy segura que ella sabrá en qué momento tiene que estar contigo. Perdóname por no ser una buena madre. Yo voy a recuperar a mis hijos. Te lo prometo. Sé que así será, mi amor. Pero ahora vente. A veces como madres cometemos errores y culpamos a nuestros hijos de nuestras malas decisiones. Pero nunca es tarde para volver a empezar y pedir perdón. Ellos lo merecen más que nadie. Música Música Música